Música Ante la crisis institucional de la UPC, al punto de tener dos rectores, piden intervención del Ministerio de Educación. El rector Raúl Gutiérrez Maya, trabaja desde la sede Sabanas, mientras que José Sierra, lo hace desde la sede Hurtado. Libera ganadero Efraín Londoño Londoño, que había sido secuestrado en el sur del Cesar. Este hombre necesita con urgencia, atención de su EPS, que no le quiera autorizar los servicios. Tengo 14 días a estar aquí, y no me han hecho nada. En acto público, Ejército Nacional ofreció excusas a familiares de víctimas de la violencia en la Jawa de Ibirico. Tercera jornada sin IVA dejó balance positivo en el comercio de Valledupar. Área Metropolitana de Valledupar, suscribe contrato con Alcaldía de Malauré para zonas Wi-Fi. Con empate a cero goles, inició Valledupar Fútbol Club, su camino en los cuadrangulares. Dos vallelatas jugarán los cuartos de finales de la Liga Femenina de Fútbol. Real Valledupar se alista para jugar la siguiente fase de la Superliga de Microfútbol. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos esta semana informativa en el Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. En el sur del Cesar fue liberado un ganadero que había sido secuestrado en el municipio de San Martín, en el sur de nuestro departamento. Bienvenidos a nuestras informaciones. Mediante acción conjunta entre la Regional Antisecuestro Número 8, el GAULA de la Dirección Antisecuestro y el GAULA del Departamento del Cesar, se logró en las últimas horas la liberación del ganadero y palmicultor Efraín Londoño Londoño, quien se encontraba en cautiverio desde el pasado 26 de octubre del presente año. Se logra en las últimas horas la liberación del señor Efraín Londoño, quien se encontraba en cautiverio desde el pasado 26 de octubre del presente año. El operativo se presentó en la zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar, mediante técnicas avanzadas de investigación. Se logró establecer que el señor Efraín Londoño iba a ser trasladado por la vía que conduce desde la vereda San Isidro hacia el municipio de Río de Oro, Cesar. Esta acción permitió que unidades del GAULA realizaran el operativo con controles sobre las vías, obligando a que los delincuentes abandonaran a la víctima en esta zona rural. Lo que permitió que unidades del GAULA realizaran el operativo con controles sobre las vías. Una vez fue ubicada la víctima, fue trasladada de manera inmediata al hospital del municipio de Ocaña para que fuera valorado su estado de salud. Andrea Rodríguez se suma a esta pantalla de RTA Noticias comenzando esta semana. Andrea, bienvenida. Ubaldo, qué gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Le cuento que el área metropolitana de Valledupar y la alcaldía de Manábre firmaron un convenio para la instalación de zonas Wi-Fi gratis en el municipio. Con el objetivo de implementar cuatro zonas digitales Wi-Fi abiertas para la comunidad, el área metropolitana de Valledupar suscribió un convenio interadministrativo con el municipio de Manaure. De las cuales será beneficiario tanto la comunidad educativa como todos los sectores sociales que están ubicados alrededor de estos proyectos que vamos a comenzar a desarrollar a partir de la próxima semana. En este orden de ideas, el área metropolitana de Valledupar aportará la suma de 25.607.667 con los cuales se cubrirán los costos de la instalación y puesta en funcionamiento del proyecto. Esta obra tendrá un plazo de ejecución de un mes y esperamos estar haciendo entrega de la misma a finales del mes de diciembre próximo. Los diseños de cada zona Wi-Fi serán aportados por la empresa metropolitana de servicios públicos EMEPS que además ejecutará las obras correspondientes. Por su parte, el municipio contratará el suministro del servicio de Internet con un proveedor que cuente con registro vigente ante el fondo TIC. Ya tengo la conexión con Eduardo Retamoso Polo, quien está en la pantalla de RTA Noticias. Eduardo, bienvenido. Aquí le saludamos. Buenas noches, Ubaldo. Un saludo especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Estamos con Ambiente Navideño en el hogar, en la Casa Retamoso Santana. A todos, bienvenidos. Comenzamos hablando de noticias de orden público porque en el municipio de El Paso se registraron homicidios. Allí, un hombre fue asesinado de manos de dos sujetos que supuestamente se movilizaban en motocicleta. Como Jaider, Javier Yacón Vuelvas fue identificado el hombre que fue asesinado la noche del domingo 22 de noviembre, siendo aproximadamente las 10 y 20 de la noche en el municipio de El Paso Cesar. Según expresaron los familiares de la víctima, el hombre salió a comprar comida. Minutos después, fueron alertados que su familiar estaba siendo atendido en el hospital de la población con graves heridas. Al parecer, Jaider fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, impactándolo dos veces en su cuerpo. Los hechos se registraron en la carrera 8 vía nacional del municipio de El Paso. Indicaron las autoridades que esta persona no tenía antecedentes judiciales, mientras que sus familiares indicaron que no conocían amenazas en su contra. La inspección técnica y levantamiento del cadáver fueron realizados por agentes del CTI de la Fiscalía. Que bueno por los corazones solitarios de todo el mundo que están donando para la Radiotón Virtual 2020. Estamos de Radiotón, cada día estamos de Radiotón. Es la oportunidad que usted tiene de seguir donando en las cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Con solo 8 días de haber iniciado la Radiotón Virtual 2020, ya las donaciones de los corazones solidarios superan los 7 millones de pesos, lo que indica el grado de responsabilidad social de muchas empresas y personas en Colombia y el exterior. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Este año por la pandemia del coronavirus, las directivas de la Liga contra el Cáncer del Cesar, los medios, periodistas y locutores aliados que apoyan la Radiotón, decidieron hacer la actividad de recolección de las donaciones a través de transferencias desde cualquier lugar del mundo. Bancolombia, cuenta corriente 523-055-035-15, Da Vivienda, cuenta de ahorros 2560-001-999-74. Al lunes 23 de noviembre y tras una semana de iniciar actividades, la Radiotón Virtual ha recaudado 7 millones 830 mil pesos. Desde cualquier parte del mundo, haz tu donación a la Radiotón Virtual de Valladupar hasta el 31 de diciembre. La dinámica de la Radiotón este año es distinta y todos los días se reciben las donaciones, por lo que usted puede apoyar ahora con solo ingresar desde su teléfono celular o computador a su cuenta bancaria y hacer la transferencia por el valor que desee a la Liga contra el Cáncer del Cesar a la cuenta corriente en Bancolombia número 523-055035-15 y a la cuenta de ahorros de vivienda 2560-001-999-74. En el año 2016 fui diagnosticada con un cáncer de seno izquierdo. Por un mal procedimiento que me hicieron, bueno, llegué hasta metástasis al pulmón, pero gracias a Dios estoy sana y he podido superar esa enfermedad. Todos los días son de Radiotón hasta el 30 de diciembre. Haz tu donación ahora. Esta es una denuncia de RTA Noticias. La EPS Barrios Unidos no ha querido prestar sus servicios a uno de sus pacientes, quien pide la intervención de la Superintendencia de Salud. Estoy aquí en San Diego por la enfermedad de un hijo que tiene una colostomía y necesito, ahí lo operaron en Bailucar y le salió una fisura. Ya tiene ya cinco meses de tener la fisura. Me vine para la casa, no me han llamado más, he ido a hacer todo lo posible. Tengo todos los papeles para que me lo operen, pero el Cajacófico no ha dado la orden. Dice que no hay grapas, que no hay sangre. Yo necesito con urgencia que me lo operen, porque él se está acabando poco a poco. Ya él está muy enfermo. Todos los días del mundo tengo que sacar 20 mil pesos para comprarle cuatro indicciones de tramadol que no tengo. Yo no hallo cómo hacer. Tengo pocos recursos, no tengo ninguna clase. Mi base para todo era él. Todo, todo me lo daba él porque él trabajaba. Pero yo ahora soy una mujer de 70 años, que no tengo como. Él tampoco puede trabajar. La comida me lo dan los vecinos, me lo dan los familiares. Yo no hay lo que hacerme. Con la salud de él, entre más días, más deteriorada. ¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Popular del Cesar, que sigue operando con dos rectores? Esa es la opinión de nuestro director, Ubaldo Anaya Flores. La Universidad Popular del Cesar, la institución que debe ser ejemplo en la región, por ser la formadora de profesionales en todos los niveles, se ha convertido en un nido de corrupción política y desorden institucional, al punto de tener dos rectores que están emitiendo actos administrativos al tiempo. Mientras uno, Raúl Gutiérrez Maya, tiene su centro de operaciones en la sede de Sabana de la Universidad, el otro, José Sierra Laforí, montó su centro de operaciones en la sede de Hurtado. Lo curioso del asunto es que ya Sierra declaró insubsistente a varios directivos de la UPC, entre ellos a Raúl Gutiérrez Maya. ¿Tienen validez esos documentos? En la mañana de este lunes, en la sede de Hurtado de la UPC, se presentó un enfrentamiento entre los defensores de Sierra y los de Gutiérrez, mientras el rector elegido el pasado jueves ingresaba a la rectoría. Mientras tanto, Raúl Gutiérrez sigue actuando como rector desde la sede de Sabanas. A todas estas, ¿dónde estará el Ministerio de Educación? Se necesita su pronta intervención para definir quién se queda con el mando en la universidad. Si es Raúl Gutiérrez Maya, que representa los intereses del Centro Democrático, a través de Sergio Araujo y Darlín Guevara, o es José Sierra, quien fue ungido como rector por los que respaldan al gobernador Luis Alberto Monsalvo. También podría darse una tercería, y ella sería la intervención inmediata del Ministerio de Educación si encuentra que están dadas las condiciones para ello. ¿Cuál es el interés de gobernar en la UPC? Sencillo, es manejar el presupuesto que anualmente llega a los 100.000 millones de pesos, la burocracia de nombrar o remover docentes y el recurso humano en esa institución de educación superior. A ninguno de los dos bandos les interesa el tema académico, la acreditación institucional, los semilleros de investigación, los grupos de investigación y el fortalecimiento académico de la universidad, para que salga de los últimos lugares del ranking de las universidades públicas de Colombia. Es tiempo de reaccionar y exigir a quienes tienen el control de la UPC que actúen, y ese control lo tiene el Ministerio de Educación Nacional. El balón ahora está en su campo de juego. Durante más de cinco horas, Silvestre Dangón deleitó a sus seguidores en su primer concierto virtual, realizado en el pueblito Vallenato, allí frente a la sirena Vallenata, en el balneario Hurtado, en el río Guatapurí. Fueron más de cinco horas que estuvieron deleitándose los seguidores de Silvestre Dangón, con los acordeoneros Lucas Dangón, Román López y también con Rolando Ochoa. El concierto, de manera virtual, se vivió a todo dar en las plataformas digitales. Una pausa y enseguida vuelvo con más noticias. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS. Gente cuidando gente. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa, cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia, a tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciência, artes, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domi-diagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes, doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Catáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos, podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un post quirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. ¿COVID-19? A metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. En Endupar, vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Si algo hemos aprendido en este 2020, es que la salud es un regalo precioso. Por eso hay que cuidarlo. Empieza por la salud de tus hijos, vacúnalos y asegúrales un futuro saludable. Todos los puestos de vacunación en el Cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura. Consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio. Busca ya las vacunas. Es gratis. Hazlo de una. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Definitivamente las EPS siguen causando problemas, molestias a sus usuarios porque no están autorizando oportunamente los servicios que necesitan. Esta es otra queja aquí en RTA Noticias. Estoy afiliado a la empresa Ambo. Tengo un cáncer terminal. Aparte de eso, la vesícula también la tengo llena de piedras y me duele demasiado. Está que se me estalla. La empresa EPS me mandó acá a Bogotá. Y tengo 14 días de estar aquí. Y no me han hecho nada. Aparte de eso, tengo un año que no me tocan los médicos. De la empresa esa de Ambo. Entonces ahora amenazan a echarme de acá de la casa hogar donde estoy abajado con mi esposa para que me vaya para Villonpara. Que hoy, hoy me mandarán los pasajes para que me vaya mañana. O sea, me están forzando para que yo haga algo que yo no quiero. Porque yo necesito que mi tratamiento me lo hagan aquí en Bogotá. Cualquiera dice, no, una operación de vesículas. Es que mi tratamiento es de un hospital de cuarto nivel. Allá en Valledupar no hay cuarto nivel. Entonces, ¿qué quieren? Que me den para yo a morirme en Valledupar. Y después entonces sí quedan tranquilos. Ellos no son nada mío. ¿Cómo que no me van a hacer tratamiento si el Estado paga los servicios para que se los hagan a uno? Y atención que el Ejército le tocará pedir perdón a la comunidad. Esta es la información que tenemos aquí en RTA Noticias. En cumplimiento de las medidas de satisfacción otorgadas por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, el Batallón Especial Energético y Vial Número 2, Coronel José María Cancino, realizó en la Jaua de Ibirico un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de Adelmis Fuentes Torres y Euclides Navarro Rincón, quienes fueron asesinados y presentados como falsos positivos en un hecho ocurrido en el corregimiento de Boquerón. El comandante de esa división, el coronel Bernardo Rosso, estuvo a cargo de tomar la voz por la entidad y expresó sus más profundas disculpas por este hecho tan lamentable en épocas de violencia. El alto mando aseveró que los soldados responsables de la muerte de los mencionados civiles ya fueron condenados por los delitos de tortura y homicidio agravado y por ello actualmente se encuentran privados de la libertad. Al evento celebrado en el Parque Principal de la Jaua de Ibirico, asistieron autoridades eclesiásticas, familiares de las víctimas, personería municipal y el secretario de Gobierno Municipal, Jefferson Maldonado, en representación de la alcaldía de la Jaua de Ibirico. El hecho en mención ocurrió el 14 de febrero del año 2007 en el sitio conocido como la Y del Corregimiento de Boquerón, en desarrollo de la misión táctica Faraón, donde integrantes de la unidad Buitre 1 del Batallón Especial Energético y Vial Número 2 asesinaron con sus armas de dotación a Euclides Navarro Rincón y a Delmis Fuentes Torres en actos del servicio. A continuación presentamos el balance del día sin IVA, realizado aquí en Valledupar el pasado 21 de noviembre. El pasado 21 de noviembre, Colombia vivió la tercera jornada del día sin IVA, medida que fue decretada por el Gobierno Nacional como estrategia para la reactivación económica tras los efectos que ha dejado la pandemia por el COVID-19. El municipio de Valledupar no fue la excepción y la jornada se desarrolló en completa normalidad, dejando positivos resultados al sector comercial. La Secretaría de Gobierno Municipal desplegó operativos de control y seguimiento a centros comerciales y almacenes de grandes superficies con el objetivo de monitorear el ingreso. Asimismo, supervisar las medidas de prevención implementadas, por ejemplo, la limpieza y toma de temperatura a los clientes, el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento y la desinfección de espacios y zonas de alto contagio. Luis Galvis, secretario de Gobierno Municipal, agregó que fue un día positivo para el comercio y los clientes, especialmente para la salud de Valledupar. También resaltó que la gran mayoría de los establecimientos cumplieron con la implementación y exigencia de los protocolos de bioseguridad. Los lugares visitados fueron Panamericana, Home Center, Guatapurí Plaza, Unicentro, Mayales Plaza, Megamall, Éxito, Las Flores, Olímpica Sierra Nevada y Sao de la Ceiba. Aquí tenemos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. La imprudencia habría sido el origen de un accidente de tránsito que se presentó la madrugada de este lunes, 23 de noviembre, en Valledupar, exactamente en la calle 44, a la altura del hospital Eduardo Arredondo Baza, sede San Martín. El joven de aproximadamente 20 años quedó mal herido, tendido en el pavimento de una de las principales vías de la ciudad. Esta persona fue trasladada en una ambulancia a un centro asistencial de la capital del Cesar, con traumas en su rostro y extremidades. Manifestaron testigos del hecho que el hombre manejaba en estado de embriaguez y no portaba el casco de protección. Atención a esta información que es muy preocupante, es una denuncia que ha recibido RTA Noticias. Más de cinco personas han sido víctimas de delincuentes que se hacen pasar como vigilantes temporales o cuidadores de vehículos en el sector de la Carrera Novena, allí por el sector de la Fuente Luminosa. Resulta que entre las víctimas se encuentra un fiscal de Valledupar que ha sido víctima dos veces. En dos oportunidades ha ido a comer a esa zona y ha sido víctima de las personas que dicen ser vigilantes o cuidadores de vehículos, pero terminan siendo delincuentes porque rompen el vidrio de los vehículos y hurtan los elementos de valor que están allí. Igualmente están haciendo daño en toda esa zona de la Carrera Novena, por lo que están pidiendo la participación de la policía, que ponga por lo menos Policía de Inteligencia de la CIM para que haga el seguimiento allí a los supuestos vigilantes o cuidadores temporales de vehículos. No son todo, pero si hay algunos que están aprovechándose que mientras las personas comen, ellos hacen de la suya con los vehículos. Una pausa y regreso con otras informaciones. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Desde cualquier parte del mundo, haz tu donación a la Radiotón Virtual de Valle Lupar hasta el 31 de diciembre. Transfiera ahora mismo el valor que desees a las siguientes cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Bancolombia, cuenta corriente 523-055-03515. Da Vivienda, cuenta de ahorros 2560-001-999-74. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta Respirando Libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Nubes de Azúcar, una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Todos, en algún momento, necesitamos apoyo. Si identificas en ti un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad o desesperación, busca ayuda. En la Línea 125, estamos preparados para brindarte orientación y apoyo. Cuidar tu salud mental es importante. Llámanos. Línea Vital 125. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Me pongo al día con Corpo Cesar. Por la resiliencia ecológica del Cesar, paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento. Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre. Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co. Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas Girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado, mintí. Olímpica exterior. La emisora más escuchada de Colombia. Real Valladopar está listo, preparado para afrontar la siguiente fase de la Superliga de Microfútbol. Hablamos en RTA Noticias con el director técnico William D'Agariño y también con los jugadores Nelson Bello y Roosevelt Moraño. Con un notable rendimiento, Real Valladopar aseguró el primer lugar del Grupo A del Campeonato Profesional de Microfútbol que se disputó en la capital del Cesar. Bueno, sensaciones del deber cumplido. Pienso que los muchachos hicieron un trabajo bastante impecable. Que se consiguió el resultado que se había propuesto el grupo de trabajo. Pienso que el equipo físicamente nos dio el resultado esperado en tan poquito tiempo de trabajo. En la última fecha de la fase de grupos que se jugó el pasado viernes, los Vallenatos vencieron 4 por 2 al equipo Unión Santander. Anotaciones de Nelson Bello en tres oportunidades y Josman Marín. Bello fue el goleador del equipo en esta fase con siete anotaciones. Bueno, creo que fue una fase dura contra unos equipos que estaban completamente reforzados. Como el caso de Caporo, Visionario, un Santander con unos jugadores paisa muy buenos. Pero gracias a Dios sacamos esto adelante. Con los ocho clasificados listos, los cuadrangulares finales de la Superliga Masculina de Microfútbol Backplay 2020. De acuerdo al Victory, general del torneo, se jugará de esta manera. En el grupo 1 estarán Real Valledupar, Caciques de Quindío, La Noria y Faraones de Pitalito Huila. Una sensación muy positiva debido a que el equipo trabajó e hizo las cosas bien. Siempre estuvimos con la mentalidad de hacer respetar la casa. Creo que hicimos un excelente partido y un excelente encuentro y creo que fue favorable para todos. En el grupo 2, Ángeles, Tuluá, Visionarios y Santa Fe de Antioquia. Bueno, estamos muy animados, comprometidos con este proyecto. Queremos darle una final aquí a la ciudad de Valleupar. Y bueno, esperamos afrontar este reto de la mejor manera. Los dos primeros de cada grupo pasarán a las semifinales. Los otros cuatro equipos regresarán a sus respectivas sedes. Con respecto a la sede donde se disputará esta fase, el presidente de la División Nacional, José David Rodríguez, mantuvo una conversación formal con el director de Indupal, Hailer Pérez García, y el presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Cesar, William Danariño, donde le solicitaron la sede de las instancias finales de la Superliga. Solo faltarían algunos detalles antes de confirmarse plenamente. Con empate a cero goles inició el Valleupar Fútbol Club. Su participación en los cuadrangulares finales del torneo de ascenso en nuestro país fue un 0x0 ante Leones. En calidad de visitante, el próximo miércoles, el equipo vallenato recibirá en el Armando Maestre de Paballo al Corte Lua. En un duro partido, los vallenatos lograron traerse un punto de Ditaires, igualando 0x0 ante Leones Fútbol Club. El equipo local dominó sobre todo en el primer tiempo del juego, pero las intervenciones del portero Kevin Mier fueron fundamentales para mantener el 0 en su arco. En el segundo tiempo, el equipo verde y blanco logró controlar mejor los ataques y el dominio del local. No obstante, Kevin Mier volvió a demostrar su nivel y salvó en dos oportunidades claras de gol. Valleupar Fútbol Club aumentó de esta manera su invicto a nueve fechas sin conocer la derrota. El próximo miércoles, en el estadio Armando Maestre de Paballo, a partir de las 4 de la tarde, los vallenatos recibirán al Corte Lua, que ganó su primer partido ante Bogotá FC, 3 goles por 2. Dos jugadoras vallenatas afrontarán los cuartos de finales de la Liga Femenina de Fútbol que se disfruta en nuestro país. Una milita en el Real Santander, mientras que la otra, Kena Romero, lo hace en Santa Fe. Kena Romero con Santa Fe y Marlen Gallego de Ávila son las dos jugadoras vallenatas que siguen en la lucha por el título de la Liga Betplay Femenina 2020. Romero, quien hace parte de la nómina de Santa Fe, se enfrentará en esta instancia ante Junior de Barranquilla. El partido de ida se jugará el martes 24 de noviembre. Las tiburonas iniciarán de local. La delantera vallenata comenzó su carrera futbolística en Futuras Estrellas de Valledupar. Luego, jugó en Deportes Tolima y en Atlético Huila, con el que disputó la Copa Libertadores, marcando 5 goles en el torneo. En el primer campeón de Colombia de la Liga Femenina, suma dos anotaciones. Entre tanto, Marlen Gallego, talento que también surgió de Futuras Estrellas, debutó en Bucaramanga. Luego, jugó en Deportivo Pereira y actualmente integra la nómina de Real Santander. El equipo santandereano se mide ante las chicas de Medellín en los cuartos de finales. La volante de primera línea espera ser titular en el encuentro donde serán locales y se disputará este martes. Termino esta emisión de RT Noticias. Volveré mañana con más información a las 6 y 30 de la tarde. Tengan ustedes muy buenas noches. Noticias Caracol. 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 CC por Antarctica Films Argentina